¡Suscríbete al canal! 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 La Sirena, el Chato y el Vara Nada más Acaban de confirmar en el disco Acaban de confirmar a los mafiosos Entonces esta abogada si cancilla El Slar Sobre todo, el Slar te va a cagar la línea El Slar, la Sirena El Vara y el Chato Gentita los mafiosos Que tal Punta de mafiosos Esos son todos los que están en su Discord Creen que no sé de su Discord Yo tengo infiltrados en su Discord Concha de su madre ¿Qué creen? ¿Que soy huevo? Tengo infiltrados en su Discord Encima son pavos, opa Muchas gracias hermanito Pásame, pásame Toma el screenshot y me pasa los nombres ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Si cancilla! ¡Si cancilla! No manos El miín está lleno de mafiosos Y el Vara es mafio también mira, mira a quien le cae mira a quien le cae la segunda luna le tenia que caer al enlíper escuchenme si hay gente que te quiere a pelear las partes no me avisa yo no me avisas me banqueas muchas gracias por tus servicios voy a hacer una antimafia acá hay un mafioso vale dale que tal esa flecha brother es rico hoy dejen de llamar por favor se los imploro brosters siempre buenos días buenas noches soy chupanepes por qué me estas llamando alo Ute ah si este que paso este zorro supe este a los soplones se le enfría carajo no eres el jeque si a los soplones se le enfría la mafia va a tener que caer de una u otra forma la mafia va a tener que caer de una u otra forma como sea tiene que caer esa magia meteme una curadita una segundita meteme meteme una segundita bebe ahi esta aca es doy lazo de una que rico que hermoso que rico que hermoso puta que asco weón como baja el cringe ese es mi nada ese es mi nada ese es mi nada asi ese es mi nada me huevee pensé de que esta era la vara de atos era esta nooo nooo jajajajaja nooo me huevee ahora que voy a sacar la voy a completar no mba ya fuere para completar esa varita Con esto me sacaré peso matamagos Lo justo, mi gente Mira, el Vara te ha marcado, nada ¿Qué dijo? ¿Qué puto en el poto eso? ¿Qué puto en el poto eso? ¡Mare causa! Oye, ¿por qué no le metes a Baratron en el duelo de Sonso Alegre? Si está con la mitad de vida Rompo, rompo Acá está tu tío Tengo polvos Hermoso, hermosísimo Vaya, maya, hay duelo Ay, ay, ay Si ahí no puede ver el lugar No seas huevón Eso es básico Con clases básicas Aquí está toda su gente Oh, qué cale de risa No seas huevón 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 Ayúdenme a la legia, se están metiendo mucho Ayúdenme a la legia No seas huevón Ayúdanme a la legia Ayúdanme a la legia Entra, si tienes, pásate aquí. ¡Qué fecha! Mira, ya les cae, les cae, les cae el Rubik. ¿Qué chucho? Tienen War aca, güero. Ya están muy bien armados, güero. Mierda, 38 a 18, güero. Todos están sacando fuego del poto, güero. Están muy bien. ¡Qué fecha! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!